hola amigos pues voy a abrir estos huevos de pascua que ya les había mostrado en un video anterior cuando les enseñe la revista noblemore pues les dije que había conseguido estos huevos de pascua ya de hace algunos años el 4911 que es del 2002 y este 4919 de 2007 pues estaba pensando guardarlos un poquito más tiempo pero yo no los voy a abrir estaba checando por ahí que esta figura la de este pirata nada más viene en esta referencia y este caballero salido me parece que en otro huevo de pascua en este y en otro más pues vamos a revisarlos creo que éste viene un poquito flojo y se puede sacar fácilmente el empaque aquí está el caballero su escudo su casco las plumitas su espada me parece que es una figura muy bonita y pues que también es un poco rara ya que no saben demasiadas referencias aquí está el caballero con los este tipo de cascos que tampoco me parece que son muy comunes así que son muy bonitas ya que la verdad su espada y pues su escudo entonces que les parece esta figura, esta referencia aquí trae el catálogo de estos huevos de pascua también este pirata, por ahí tengo un pirata que lo conseguí por ahí suelto esta niña también es de un especial pero tengo que estar entre los primeros que hubo este es el caballero también esta niña con un potro y pues el huevo de pascua que está muy bien aquí tiene pues la imagen del caballero de la figura que trae incluida vamos a checar, entonces está en este del pirata la figura por ahí ya la había conseguido suelta a veces por allí consigo algunas figuras sueltas ya lo tenía vamos a checarlo este si no, me fijan que viene un poquito más apretado el otro fue muy fácil sacarle el empaque este si lo voy a tener que romper ¡Hala, saludo! ¡Hala, saludo! . . . . Estas son las figuras que como les comentabas ya tenían, eran pura figura suelta y pues ya aquí está con todos sus accesorios. Trae un manual de instrucciones porque trae como amarrar esta herramienta para utilizarla en las operaciones del abordaje para los barcos que van a asaltar, pañoletas de este color es como púrpura, mejor no se alcance a seguir muy bien en el video, me parece que es un poquito raro, ahorita vamos a dar unos como verdes y azules, unos que me han salido un poquito más, aquí se le pone su pistola, su espada, pues aquí viene indicado como hay que acomodar esta. ¿Ustedes que les parecen estas referencias, estos huevos de pascua? este como que no se quiere quedar de pie. está un poquito tardado para acomodar este. aquí ya entró, metemos el otro, y se le hace también un nudo aquí al final. y pues con éxito es para lanzar a los navíos que van a asaltar. también trae aquí el catálogo de los huevos de pascua, esta misma referencia, que también incluye un caballero medieval, una hada con unos animalitos, y un hala con un hala con un cuatrimoto. pues aquí están estas dos referencias, de los huevos de pascua de 2002 y de 2007, que pues son un poquito, ahorita son un poquito difíciles de conseguir. un pirata y un caballero medieval, y pues que son algo exclusivos, no son unas referencias que salgan tan cotidianamente como últimamente que hay algunas que salen en diferentes referencias, estas nada más se encuentran en los huevos de pascua. que se encuentran en los huevos de pascua. que se encuentran en los huevos de pascua. i sea en